Saludos, aquí Fico Cangiano de Cinexpress y esta es mi reseña de la nueva película de A24, The Iron Claw. Esto es un drama biográfico deportivo que tiene una duración de 132 minutos. Está dirigido y escrito por Sean Durkin, que han dado películas como The Nest y Martha Marcia May Marlene. Y la película está protagonizada por supuesto por Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Mara Turney, Lily James y Holt McAllen, entre otros. En cuestión de la historia, la película se enfoca en la familia Von Erich, una dinastía de luchadores profesionales de Texas que tuvo mucho éxito durante la época del 80 y también presenta su lucha no tan solo dentro del ring, pero también contra la maldición Von Erich fuera del ring, que fue una serie de tragedias profesionales como también personales. Bueno y rápido al grano, ¿qué tal está The Iron Claw? Esta película es una de las mejores películas del año. Creo que es un sólido filme biopic, deportivo, pero más que nada enfocado en una dinastía familiar. Creo que también una película probablemente la película más desgarradora y devastadora del año, así que traigan Kleenex. Esta película creo que genialmente de la mano del director Sean Durkin va a satisfacer no tan solo a la audiencia casual con esta poderosa exploración de la familia, de la dinámica familiar de los Von Erich, pero también al mismo tiempo a los fans hardcore del deporte, de la lucha libre, que están empapados y conocen detalles sobre la familia Von Erich y su legado en el deporte. Así que creo que va a poder satisfacer a ambos sectores y a mí me atrapó desde el principio y es una historia que conmueve, pero al mismo tiempo pues es una tragedia. Así que de verdad que pienso que es un sólido filme y creo que merece tu atención. Bueno, de las cosas positivas y que me gustaron definitivamente de The Iron Claw tengo que comenzar por la historia en sí. Por lo menos yo, como dije, no estaba empapado de los detalles específicos de la familia, de esta familia Von Erich y su legado en la lucha libre. Sí conocía el apellido Von Erich de la lucha libre. Yo veía mucha lucha libre y me encantaba, pero creo que me fui quitando para la época en que Hulk Hogan se fue para el NWO y se fue malo. Y pues recientemente pues he estado volviendo a regresar poco a poco a la lucha libre y seguirla, pero realmente pues no soy un fan hardcore y que pues cabe mencionarlo, pero creo que esta película, Sean Durkin hace un buen trabajo de conseguir un tono y mantenerlo de principio a fin, un tono que es serio, que sí tiene su humor aquí y allá, pero más que nada está enfocado en contar el ascenso de esta familia y el descenso, la caída de esta familia a través de la maldición Von Erich. Creo que la película me recordó mucho el tono tipo Foxcatcher con Steve Carell y Shannon Tatum más unos años atrás y también, por supuesto, con el tono de The Wrestler de Aronofsky. Así que esta película te cuenta el ascenso y la caída, te explora no tan solo la dinámica familiar de cómo cada uno de los hermanos se complementaba, cada uno era distinto y traía algo diferente a la mesa, pero cuando estaban juntos eran una unidad, o sea, se complementaban y formaban esta pared, o sea, de los Von Erich, esta dinastía, cuando estaban todos juntos. Y poco a poco vemos como la ambición y los sueños, digamos, frustrados del padre, pues poco a poco van derrumbando esa unidad, esa pared, poco a poco en la historia de los Von Erich. Poco a poco vemos como eso se va derrumbando y va, pues, acabando con la familia. La película, creo que lo mejor que funciona es la dinámica de los hermanos, liderados de la mano por Zac Efron y Jeremy Allen White, interpretando a los hermanos. Creo que, como dije, la película está en su mejor momento cuando estamos viendo a los hermanos entrenar, los vemos a ellos jangueando, saliendo, cada uno protegiéndose, el amor que existía entre ellos. Creo que ahí está la película en su mejor momento. Obviamente, cuando estamos dentro del ring y cada uno, pues, está ejecutando sus movidas y haciendo sus peleas en el ring. Así que creo que es una historia bien poderosa que Sean Durkin encuentra un buen tono, no lo suelta, el cual creo que funciona de principio a fin y creo que uno termina, te agarra desde el principio y no te suelta hasta el final. Con todo y que las personas que vean esto sepan sobre esta maldición, sepan de esta familia, con todo y eso, no los va a soltar y creo que funciona al final del día. Otro aspecto que me gustó mucho de The Iron Claw definitivamente tiene que ver con la lucha libre. Estamos hablando de las secuencias de acción de Sean Durkin dentro del ring, muy bien retratadas, uno puede apreciar lo que está sucediendo. No todo es color de rosa y clean cut y todo se ve brillante y brilloso, sino se siente el sudor sobre el ring, se siente el calor, se siente... O sea, lo que uno sentiría dentro, sobre el ring, teniendo estas batallas entre estos luchadores. Así que eso me gustó, que tiene este tipo de sucio y que se siente que se ha vivido sobre este ring cada vez que estamos sobre él, y la audiencia, y los espectadores, toda esa energía, las entradas con la música y el rock and roll, y los pelos largos de los hermanos, que básicamente eran unos rockstars, una banda de rock básicamente para esa época. Todo esto, la fanaticada, buscando las firmas de ellos, las entrevistas. También me gustó mucho que la película te presenta de cierto modo, y tú te empapas un poco de cómo funcionaba la lucha libre en ese momento. No tan solo como el padre los manejaba, que los manejaba a todos, para bien y para mal, pero los negocios tras bastidores, como los luchadores, en el caso de la familia, iban agrandando su nombre en la industria y cogiendo atención, no tan solo de los fans, pero también del negocio. Y ver cómo de Texas salir al mundo, me gustó mucho ver eso, ver cómo cuadraban y seteaban peleas, cómo un luchador poco a poco iba subiendo, cómo podía subir en ese momento poco a poco en los ranks. Todo eso me gustó mucho, verlo detrás bastidores, pero más que nada bajo el mandato del padre, que era el que los manejaba, tenía un tight grip sobre las carreras de ellos, y ellos pues hacían lo que tenían que hacer para complacerlos a ellos y la visión de él. Así que también me gustó mucho, además del lado del negocio y de la industria, en ese momento ver la preparación física que tenían que crear y tener y mantener estos hermanos para estar al tope de este deporte y poder lograrlo a este nivel. Y el sacrificio, no tan solo de la vida en público, pero personal de su familia y sus relaciones privadas, como por ejemplo la relación de Kevin con la muchacha que conoce, que termina siendo su esposa. O sea, ver lo físico, el sacrificio, el entrenamiento, sí en este deporte ver que cuando se lastiman las rodillas, el codo, la espalda, como esto tiene este efecto en el cuerpo y en la mente. O sea, no tan solo el sacrificio físico y mental también, más que nada emocional, que tiene la carga que tiene sobre estos luchadores, en específico los hermanos Von Erich. Así que que afecta después su vida fuera del ring y los lleva por diferentes ciertos caminos que después vemos como termina. Así que creo que es muy impresionante, bien informativo, diría yo, para la audiencia casual conocer de esto, sobre este deporte en ese momento y en esta época en específico. Creo que Sean Durkin hizo un buen trabajo con todo esto de las secuencias de acción, cómo funcionaba la industria tras bastidores en cuestión del negocio y más que nada el sacrificio y mantener la fisicalidad para estar al tope de este deporte en ese momento. Creo que todo funciona muy bien. Y por último, tengo que mencionar las actuaciones. Todo el mundo hace muy buen trabajo. El elenco completo, Moral Turney, el que hace del padre, Lily James, que hace de la esposa, lee Jeremy Allen White de D. Bear, que hace de uno de los hermanos. Todos los hermanos, muy buen trabajo. No tan solo en el aspecto físico, pero también en el aspecto emocional y la dinámica de los hermanos y la familia. Pero para mí el que sobresale aquí es Zac Efron, que da la mejor actuación, interpretación de su carrera hasta el momento. En cierto modo, me llena de orgullo porque yo crecí viéndolo a él, mis nenas, en High School Musical y verlo a él hacer varias películas como 19 Again o otros filmes así poco a poco. Verlo llegar a este rol que creo que lo propulsa a otro cierto nivel como actor en Hollywood. Y me gustaría verlo ahora en esta próxima fase. Me entusiasma ver qué va a ser próximamente. Y espero que, creo que debería de recibir reconocimiento en esta próxima época de premio por su papel de Kevin Boneric en The Iron Club. Creo que no tan solo en el aspecto físico, que si lo ves, está ridículo cómo se transformó, transformó su cuerpo para este papel. Sino que también la preparación sobre el ring de poder hacer estas secuencias de acción él mismo y estar en estas peleas, en estas batallas, en esta lucha él mismo haciendo esta secuencia, es bien impresionante y se aprecia como fan. Pero más que nada, también su trabajo emocional, uno bien sutil, uno que esconde detrás de sus ojos y su mirada, una mirada cargada, con mucho peso, mucha tristeza y de caída. O sea, uno a través de su mirada uno puede sentir mucho a través de Zac Efron en esta película y uno pues siente mucha empatía y se identifica con él de cierta manera, sea como sea, con este personaje dentro de esta unidad, dentro de esta familia. Hay varios momentos, pero hay uno que ya es casi para el final, en donde el personaje de él, de Kevin, está junto a sus dos hijos pequeñines y piensa sobre sus hermanos fallecidos que ya no están con él y a mí me tocó como padre, me tocó como hermano, me tocó como parte de una familia, de verdad que me tocó mucho y creo que es un momento bien emocional y hay varios momentos así en la película, así que traigan sus kleenex. Por eso digo que la película, la tragedia de esta maldición de los Boneric tiene sus momentos de humor, tiene sus momentos de triunfo sobre el ring y fuera del ring, ver el ascenso de la familia, pero también hay mucho, en cuestión de dinámica de la familia, en cuestión de esta maldición que le cae y las diferentes pérdidas que tiene la familia que de alguna manera te puede identificar con lo que le sucedió a ellos y lo que está sucediendo en pantalla y de verdad que Sakephron hizo muy buen trabajo. En fin, yo le doy 4 estrellas de 5 estrellas a The Iron Club, que estrena este próximo 28 de diciembre en Cines Fine Arts. Si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber si estás de acuerdo conmigo, no, escríbeme en los comentarios como de costumbre. Hasta la próxima, nos vemos en el cine.